¿Dónde está la que no vino? ¿Dónde está la que se acaba de ir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pero ya se regresó! Se perdió. Que nadie salga hasta que no aparezca. A ver, chiquita, ven para acá. Así, con sexy, bailando lindo. ¡Esa es la música! ¡Esa es la música! ¡Esa es la música por ti! Vamos a seguir por qué se lo grabamos de la paz. Verán, y conste que muchas gracias por su płaca. Lo que nos hizo es la que nos hizo. Vamos a seguir. La luz, 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 la luz... Nomos, amén, y si te... ¡Azul! ¡Azul! ¡Cantan! ¡Azul! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ahorita? ¿Has recuerdo de una vez? ¿De una vez? ¿Ahorita de una vez? ¿Ahorita? ¿De una vez? Pues ahí va, ahí va princesita Ahí va Ya saben que las mujeres siempre nos mandan, la verdad de Dios ¿Qué haríamos sin ellas? Pero también ellas ¿Qué harían sin nosotros? ¡Ay Dios Santo! Ahí va entonces, ahí va ¡Agárrenla de la, porque es suyo así! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Y que nadie, nadie sería desentado porque ese es un ritmo también, también que goza ¡Así! ¡A bailar! 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 ¡Arriba, querida! ¡Arriba, querida! ¡Arriba, querida! ¡Arriba, querida! ¡Vámonos, venga! ¡Arriba, querida! ¡Arriba, querida! ¡Arriba, querida! ¡Arriba, querida! Negra, yo sé que tú eres casada A mí no me importa nada Si nos mira a tu marido Y haces camisina Pero si se pone necio ¡Arriba, querida! 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 Oye Chávez a lado que ha tomado un día Oye Chávez a lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!